¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí G-Todal Collectibles en un nuevo vídeo Y en este caso chicos os traigo un nuevo vídeo para la sección de noticias del canal En donde voy a estar hablando de los nuevos sets que ha realizado LEGO para la línea del 30 aniversario Pero antes de empezar con el vídeo me gustaría como de costumbre agradeceros el gran apoyo que dais al canal De verdad, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios como también el apoyo que dais al nuevo contenido como a las nuevas secciones del canal Y dicho esto empezamos con el vídeo El primero de los sets de los que vamos a hablar es en este caso el Velociraptor Escape Uno diseñado para los más pequeños de la casa Tengo que decir que en cuestión de elementos el set no está mal Tengo una figura de Velociraptor, una figura de Robert Muldoon, una figura de Lee Sandler Y considero que en los colores del reactor la verdad es que han hecho un buen trabajo Pero sin embargo lo que es el set en general lo veo un poco, por así decirlo, raro e incluso también debería de añadir decepcionante Sobre todo por el tema del recinto Ya que podemos observar que han intentado minimizar el recinto de los raptores de la primera película Y aunque sea para la línea de los más pequeños de la casa, sí hay que decir que se ve un tanto cutre Por lo menos de mi punto de vista Pero en cuestión de los elementos no está nada mal Y por lo menos en cuestión a lo que es el dinosaurio y las figuras humanas y el conjunto Veo que no es un set malo Pero podrían haber ofrecido algo mejor Como por ejemplo realizar lo que era la caja de transporte del raptor Que hubiera estado bastante bien O incluso poder realizar el recinto de los raptores con diferentes piezas Eso hubiera sido por lo menos de mi punto de vista bastante genial A continuación vamos a hablar de otro set que por lo menos de mi punto de vista Es de los mejores que han ofrecido por no decir el mejor Y es el de la emboscada del Dilophosaurus Y tengo que decir que por lo menos de mi punto de vista es bastante bueno y cumple Ya que nos trae un vehículo, nos trae la figura de Denis Nedry Nos trae una figura de Dilophosaurus E incluso una pequeña escenografía con el cartel o poste del Isdog El Isdog se puede derribar al igual que vimos en la película Las figuras tienen interacción entre ellas De hecho el Nedry tiene dos caras Una como lo vemos normal y otra con la cara llena del escupitajo venenoso del Dilophosaurus Trae hasta la botella de Barbasol Y por lo menos de mi punto de vista un set que cumple No trae edificios, no traes otros elementos Por así decirlo, que pueden decir es un set grandioso Pero por lo menos lo que trae cumple Y por lo menos de mi punto de vista de los mejores sets que han sacado hasta el momento A continuación vamos a hablar de otros de los sets que nos ha ofrecido LEGO para esta línea del 30 aniversario Y podemos observar que junto con el Dilophosaurus, por lo menos de mi punto de vista Son de lo mejor que han hecho Y en este caso se trata de la investigación del Triceratops Un set en donde podemos encontrar una figura de dinosaurio, un vehículo y dos figuras humanas En cuestión a la figura de dinosaurio, que es el Triceratops Hay que decir que se ve bastante bien Sobre todo en el tema del color Las figuras humanas tenemos de nuevo una de Lee Sadler Y tendríamos la figura de Ian Malcolm Los cuales tienen las caras intercambiables Como suele ocurrir con LEGO Y luego tendríamos el vehículo El Forest Flores clásico Que por lo menos de mi punto de vista se ve bastante bien Aunque tiene sus cosillas, tratándose del LEGO Y por último y no menos importante Tendríamos el montón de excrementos Que incluso tienen las Lilias de Persia en su interior Y por lo menos de mi punto de vista Un set que al igual que el Dilophosaurus cumple Ya que viene un vehículo, figuras humanas, un dinosaurio Y un elemento de atrezo Y en este caso tengo que decir que han hecho un gran trabajo A la hora de realizar los componentes de este set A continuación vamos a hablar de otro set Que por lo menos de mi punto de vista a la gente en general Le ha gustado bastante Pero que sin embargo a mi me ha dejado un poco frío Ya que esperábamos, por lo menos de mi punto de vista Y los de mis compañeros, algo mejor Y es el descubrimiento del Brachiosaurus Brachiosaurus Discovery Uno de los sets grandes que viene en esta nueva línea Del 30 aniversario Podemos observar claramente que este set Viene con una figura de dinosaurio Tres figuras humanas Un vehículo y un elemento de atrezo En cuestión a los Brachiosaurus Por así decirlo es la parte que por así decirlo Nos decepciona del set En cuestión a lo que es la cabeza Vemos un buen trabajo El cuerpo consideramos que es un problema Ya que no tiene ningún tipo de articulación No se mueve Es estático La cola es un reciclado de figuras anteriores Y luego tendríamos el cuello Que no tiene ningún punto de articulación intermedio Viéndose la verdad que de mi punto de vista Bastante raro Y podrían haber hecho un mejor trabajo Con este Brachiosaurus En cuestión a lo que es el elemento de atrezo El árbol Tengo que decir que no se ve nada mal De hecho tiene como una especie de pequeña plataforma Que nos viene bien tanto para colocar A lo que son las figuras humanas Recreando la escena En donde le dan de comer al Brachiosaurus O incluso poner hasta el Forexplorer Recreando la escena En donde se cae este coche Durante el ataque del Tyrannosaurus Y luego tendríamos las figuras humanas Tenemos la figura de Alan Grant Que se ve bastante bien Que viene hasta con la garra de Raptor Tenemos otra figura de Lee Sadler Y luego tenemos la figura de John Hammond Que es por así decirlo La figura humana que destaca más del set Ya que incluso viene con su famoso bastón Y por último tendríamos el vehículo El Jim Ranger Que hay que decir que se ve bastante bien Considero que es un set bonito Pero que sin embargo El elemento principal Que queríamos ver En buena calidad En buen detalle Que sería el Brachiosaurus Hay que decir que No lo han realizado bien Por lo menos en mi punto de vista Y en definitiva Un set que por así decirlo Si queréis conseguir el conjunto Está muy bien Pero sin embargo Para el tema del Brachiosaurus Por lo menos considero Que decepciona un poco A continuación Vamos a hablar Del último de los sets Y el más grande de todos Y el que ha dejado Por lo menos Para muchos de nosotros Un sabor de boca Un tanto agridulce Y más tirando A agrio que dulce Y se trata Del centro de visitantes El ataque del Tyrannosaurus Y del Velociraptor Este set podemos observar Que básicamente es el set Grande En donde tenemos Varias figuras humanas Un edificio Y dos dinosaurios Junto con elementos De atrezo En cuestión A lo que es Las figuras humanas Tenemos de nuevo A Dan Grant A Elisander Alex y Tim Que los tuvimos En su momento Con el set De la sala de control Y luego tenemos también A Henry Gu Y al señor Arnold Que por lo menos De mi punto de vista Son figuras necesarias Dentro de la colección Del ego Y en este caso Bastante bien Luego tenemos Básicamente repintados De lo que es El Tyrannosaurus Que tenemos De hace bastante tiempo Que tengo que decir Que quizás El Tyrannosaurus De la línea De dominio Me parece El que mejor color tiene Junto En este caso Con el Velociraptor Que a diferencia Del Tyrannosaurus Es la mejor aplicación De pintura De raptor Emulando Lo que pudimos ver En la primera peli Que tenemos Hasta el momento Y por último Tendríamos El centro de visitantes El centro de visitantes Lo que es el edificio No lo considero mal Es bonito Es agradable Tiene una parte En donde podemos observar Básicamente Que es La del restaurante De la peli Incluso hasta Con los paneles Imitando A lo que podemos ver Y luego tendríamos Lo que es el laboratorio Que estaría genial Que se pudiera combinar De alguna forma Con la sala de control Que ya tenemos Con anterioridad Pero es que Hay cosas Que no vemos bien Una de ellas Es básicamente Que el centro de visitantes No se encuentre en alto No se encuentre En una plataforma No tenga Las fuentes Las escaleras Características Que pudimos ver En la película Quedando un poco plano Desde mi punto de vista Y luego tenemos Este esqueleto De Tiranosaurus Que han metido Que lo considero Bastante cutre Respecto a otros esqueletos Que hemos tenido Por parte del ego Y la verdad es que Tengo que decir Que decepciona Un poco en este aspecto Ya que Por así decirlo Era lo más significativo Dentro del centro De visitantes El interior Lo que es la gran sala Donde se produce El combate final Dentro de la Primera película De Jurassic Park Y observamos Que no Que no está bien Que no lo han hecho bien Que es muy raro Y es una lástima Que para Esta línea Del 30 aniversario El centro de visitantes Sea algo tan Escueto Frente a otro Set del ego En donde vemos Básicamente Que los edificios Están realmente bien hechos Así que en este caso En conjunto Considero que no es un mal set Pero podrían haber hecho Un trabajo Muchísimo mejor Del que nos han ofrecido Pues bueno chicos Hasta aquí este vídeo La verdad es que tengo que decir Que los sets de Lego De Jurassic Park Del 30 aniversario No se ven mal Pero sin embargo Podrían haber hecho Un mejor trabajo Y digo esto Porque simplemente Tenemos que mirar A otras franquicias Como Lego Harry Potter Los Vengadores Y todo lo que es Marvel Star Wars En donde hay Edificios Vehículos Criaturas Que están realmente Bien realizadas Y logradas Y sin embargo Parece que Con Jurassic Park Lego todavía No termina de Hacerse una idea O cuajar En este caso Lo que tienen que ofrecer Hemos tenido Muy buenos sets del Lego En el caso por ejemplo Del escape Del Dominum Rex O la mansión Lovewood O el mercado negro Y de hecho En Dominion Hemos tenido Unos cuantos sets buenos Como por ejemplo El del que sacó Al luz Pero sin embargo Parece que Todavía no sabe Cómo meterle mano En condiciones A esta franquicia Y espero De verdad Que conforme Pasa el tiempo Hagan un mejor trabajo Porque para mí Es una verdadera lástima Que el Lego Con el potencial Que tiene No sepa En condiciones Realizar algunos sets O elementos De lo que es Jurassic Park Y Jurassic World Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo No olvidéis de comentar Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!